...sobre la disertación de hoy del secretario, si estaba conforme, sencillamente. Es muy importante. Yo sigo diciéndole, no es un tema que afecte directamente al secretario, pero la Argentina necesita un planeamiento estratégico. Lo que acaba de suceder con el campo, yo estaba muy atento a lo que dicen los muchachos de los chacareros, el país necesita saber en qué dirección vamos. Y le voy a decir, no soy peronista, por cierto, pero me acuerdo muy bien del primer plan Quinquenal de Perón. Allá en el año 46, 47 lo hizo. Yo no era peronista y casi le diría que era fuertemente antiperonista. Pero cuando vi el plan Quinquenal, dije, opa, si este hombre hace esto, me hago peronista. Pero no, 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 fue caso. Pero de cualquier manera hubo un plan. Entonces me sorprende que un gobierno peronista no haga un planeamiento. Me sorprende eso. Correcto. Correcto. Pero de alguna manera el secretario dejó entrever que sí, que se está tratando. Sí, sí, pero caramba, hubo cuatro años del gobierno de Kirchner. Claro. Es hora de que sepamos bien a qué modelo de país apuntamos. Sí, señor, eso es fundamental. Eso es fundamental. Le agradezco mucho, doctor. Gracias.